¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas? Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional. Estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los más pequeños, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. ¿A cuántas madres no nos han dicho eso de que no le pasa nada a tu hijo, a tu niño, cuando lo acabas de dejar en la guardería? Él se pone a llorar porque te está intentando manipular. Solo es una rabieta, así que puedes irte tranquila que en cuanto te vayas se le va a pasar y ni se va a acordar de ti. O a ese niño de primaria que tiene dotes para la música, por ejemplo, y saca buenas notas en todas las asignaturas. Pero las matemáticas le cuestan un poco, aunque las aprueba. ¿Qué hacen los profesores? O los padres también. Pues lo meten a clases particulares por las tardes para que pueda destacar también en matemáticas y académicamente, por supuesto. Y cuando nuestro hijo desafía todas las normas continuamente, retándonos como padres, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les pasa realmente a nuestros pequeños? ¿Qué necesitan? ¿Se lo podemos dar? ¿Les podemos facilitar la vida entre nosotros? Ante todos los retos de la crianza y la educación, para quien se plantee una educación distinta, por supuesto. Pero tenga dudas, se siente inseguro o le cueste encontrar referentes en su día a día. Pero ya de por sí eso es ser muy valiente, cuestionar el sistema establecido, porque de alguna manera sienten en su foro interno que hay maneras mucho más constructivas y sanas de educar. Pues para todas esas personas les dedicamos el programa de hoy. Y ojo, que nadie es perfecto ni nadie tiene en su poder la verdad absoluta. Estamos todos aprendiendo. Pero sí, es verdad que hay personas que van unos pasos por delante, de los que los demás podemos aprender mucho. Personas como los colaboradores de este programa, Teresa Navarro. Hola. ¿Qué tal? Y Daniel Navarro Ardoi. Hola, muy buenas. Bueno, tengo mucha curiosidad por saber qué fue lo que os hizo despertar a vosotros y saliros del sistema tradicional, convencional, romper el estatus quo de la educación y dedicaros a lo que hacéis hoy, no solamente profesionalmente, sino también como padres. Bueno, primero de todo, ¿cómo fue vuestra infancia? ¿Cómo fuisteis vosotros de niños? ¿Qué inquietudes teníais, qué os gustaba, qué problemas y obstáculos os encontrasteis de los mayores, de los profesores, de los padres, qué os decían? Pues a ver, yo en mi caso era lo mismo que soy ahora, muy inquieta, muy rebelde, muy creativa. Era de las niñas que, bueno, de forma instintiva, pues aprendí todo lo relacionado con la estética, con el talento artístico, combinar colores, el coser, el… bueno, me empapaba de las revistas de moda. Mi vocación siempre ha sido el ser diseñadora, el tema de la moda, el tema de crear, bueno, siempre me ha apasionado. ¿Qué pasó? Que, bueno, para empezar, bueno, mis padres, pues somos cuatro hermanos, aunque el último llegó un poquillo más tarde, pero somos cuatro hermanos y, bueno, tampoco podían mandarnos a todos a estudiar fuera ni donde nosotros nos tira la gana. La cuestión es que cuando llegó el momento de elegir qué carrera cursar, yo nunca he sido una estudiante llamativa, vamos, nunca he sido de alto rendimiento, ni lo seré nunca, yo creo, a no ser que me interese muchísimo lo que estoy haciendo. Ya en ese caso me vuelco, vamos, de una forma ya obsesiva. De hecho, bueno, quien me conoce de verdad me lo dice que he cambiado mucho de unos años hacia acá porque estoy como leyendo siempre, estudiando siempre, formándome, siempre tengo algo en las manos, algo en mente, objetivos, todo sobre mi área de trabajo, que es que lo he convertido en una forma de vida. Pero me llegó tarde la vocación en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, toda la parte creativa a mí me envolvía y me llamaba muchísimo la atención. Cuando tuve que decidir qué estudiaba después de terminar el COU, lo que ahora es el segundo de bachiller, pues yo quería irme a estudiar arte, quería irme a Granada, a Valencia, porque aquí en Murcia no existía esa carrera, ahora sí. Y mi madre y mi padre me dijeron que había muchas personas que estaban muertas de hambre, que querían vivir del arte. Y que estudiaba una carrera como Dios manda y que ya luego sí quería que me dedicara al arte ya por mi cuenta. Entonces, bueno, pues elegí psicología, pues como muchas personas, sin saber exactamente dónde me metía, pero sí con una búsqueda de quién eres, de qué es lo que buscas en esta vida, qué es lo que quieres, a qué te quieres dedicar. Y siempre he tenido también una clara vocación por ayudar, por servir. Soy scout de toda la vida, eso también te impregna desde pequeñita, desde los nueve años que entrené en los scout, hasta hoy, que mi hija también está en el grupo. Y bueno, por ese afán de ayudar, pues elegí psicología. Mi trayectoria, pues una vez que acabé la carrera, yo elegí el área de psicología social, que es todo lo relativo al marketing, la formación, recursos humanos. Mi primer máster fue de recursos humanos. Aquí en Murcia hay empresas grandes, pues las justas y necesarias, y que tengan departamentos de recursos humanos como tal, pues menos todavía, y menos todavía que sean puestos ocupados por psicólogos, porque hay mucho intrusismo en ese área. Entonces, siendo práctica, que en el diccionario, en el lado del pragmatismo, debería estar mi foto ahí puesta. Pues siendo pragmática, empecé a formarme para ser psicóloga educativa, y estuve colaborando con varias psicólogas, de forma gratuita. ¿Y en qué momento dijiste? Oye, ¿altas capacidades, alta sensibilidad? Pues fue también a una cosa instintiva. Después de trabajar muchísimo por mi cuenta y tal, pues un día dije, a ver, ¿qué área no está cubierta de la psicología? Empecé a indagar, tanté varios campos, y llegó a mí, Blanca, Santiago, que estuvo aquí en uno de los programas. Compartíamos despacho en un centro, y nos conocimos, y bueno, me habló de sus hijas, que tenían altas capacidades, que habían tenido que ser evaluadas fuera de Murcia, porque aquí no había ningún sitio, ni ninguna persona que estuviera realmente capacitada para hacerlo. Y bueno, empecé ahí, ahí empecé ya a moverme, a conocer personas, a focalizarme, y hasta hoy, sí que es verdad que cuando te proyectas en algo, cuando te enfocas, cuando pones tu energía en un objetivo, es como que todo se va sucediendo, y como yo digo, los astros se van alineando, y van poniendo en tu camino a personas muy bonitas, a personas que te ayudan, a personas que te ofrecen oportunidades. También es cierto que, bueno, hay que pegarse muchos trastazos, yo me he pegado muchos, y me los seguiré pegando, pero también aprendes. Yo todo lo enfoco como aprendizaje, y les traigo la parte positiva. Entonces, bueno, las altas capacidades, claro, yo soy altas capacidades, y también soy alta sensibilidad. Entonces, me ha resultado relativamente fácil el introducirme en este área, en este mundo, porque es como si hablara con iguales todo el rato, y me ha ayudado a crecer muchísimo como persona, y a conocerme mucho más. Y bueno, os lo decía hace un momento, que es un trabajo que me... Ya no es un trabajo, es que es mi vida. Y realmente no he hecho cuentas del tiempo, no he hecho cuentas de la energía que me pueda llevar, del agotamiento mental y psicológico que me pueda llevar en algunos momentos, porque es que conocer personas como vosotros, por ejemplo, que todos los lunes, pues yo aprendo mucho de vosotros, y como personas, pues hay feeling, ¿por qué? Porque sois como yo. Entonces, estar en este mundo me ha posibilitado también conocer a muchas personas con las que encajar, con las que poder compartir muchas cosas. Muchas gracias, Teresa, por contarnos. Bueno, Dani. Me toca. Y la tuya, tu trayectoria desde pequeño. ¿Cómo eras tú? Pues, la verdad es que no esperaba la pregunta, y claro, me estaba incluso emocionando, ¿no?, de la posible respuesta que podía dar. Y luego, yo creo que gracias a la situación que yo viví, por suerte, por desgracia, siempre me quedo con el lado positivo de las cosas. Supongo que vosotras igual. Y se lo recomiendo a todo el mundo, que siempre cualquier cosa, siempre hay que buscarle el lado positivo, ¿no?, el oximorón, ¿no?, que se suele decir con el término de resiliencia, ¿no? Siempre hay alguna luz en lo oscuro. Yo tuve una infancia en donde, pues, mis padres, pues, no se llevaban bien. Vamos a dejarlo ahí. Al final, pues, se divorciaron, se separaron, y entonces, pues, tuvimos que vivir, casi a partir de mi adolescencia, pues, viviendo con mi madre. Y estábamos tres hermanos y una hermana. Yo era el menor de tres hermanos, y esa supervivencia entre dos hermanos mayores, pues, también me hizo ser muy autónomo, ser también muy responsable, y dedicarme a lo que más me gustaba, que en este caso era la actividad física y el deporte, ¿no? Yo jugaba todo tipo de deporte, era mi vía de escape, también me ha gustado mucho la construcción, todo lo que era construir alguna... Cuando venía algo a casa que había que construir, de muebles o algo, pues, yo con ya ocho, nueve o diez años era el que lo construía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la construcción de... En aquella época yo, por ejemplo, no tenía Lego, pero ahora mi hijo que sí los tiene... Bueno, había Lego, pero no los tenía yo como juguete, pero me daba envidia, ¿no?, de ver a otros amigos que sí lo tenían. Bueno, en definitiva es que me encantaba la construir cosas, dibujar, también se me daba más o menos bien. Y luego, claro, llegó mi hermana. Mi hermana, estando mis padres todavía juntos, pues, tuvimos una hermana pequeña, y casi, pues, con dos o tres años ya fue cuando mis padres se divorciaron. Y eso, yo, ya mis dos hermanos mayores salieron de casa y yo, pues, tenía que cuidar de mi hermana. Y cuidar de ella era, pues, llevarla al colegio, hacerle de comer, hacerle prácticamente como de hermano mayor y también de padre en muchas ocasiones. Y eso me dio muchísima visión de la vida, realmente, ¿no? Esa madurez que te llega quizá de forma anticipada, ¿no? Pasado esto, pues, sí, la vía de escape que tenía era la actividad física del deporte, hice mi bachiller, yo era de los estudiantes que siempre estaba en los problemas de disciplina en el instituto, pero como sacaba buenas notas, pues, casi que me libraba, ¿no? Normalmente de esos castigos que se ponían antes, ¿no? Porque había otros siempre involucrados en esas trifulcas y en esas gamberradas, vamos a llamarle así, y yo siempre sacaba buenas notas, entonces, pues, me escapaba de esos castigos. Bueno, terminé mi estudio, sí, tenía claro que el deporte era mi pasión, la actividad física, pero también tenía ramalazos de la medicina. Mi padre es médico jubilado actualmente y, claro, la medicina siempre está en mi casa y yo también he tenido mucha vocación por la medicina, por curar heridas, lesiones, todo lo que tiene que ver con la sanidad me encantaba. Entonces, claro, terminé mi carrera de ciencias de la actividad física y el deporte, que además estudié en Granada, en la Universidad de Granada, y, pues, todo muy bien, me encantaba, o sea, hice unas grandes amistades y la carrera, pues, la saqué muy bien, porque saqué muy buenas notas ahí, hacía lo que me gustaba y, claro, me quité la espina de la medicina con mi tesis doctoral. Entonces, pues, cursé mi doctorado en la Facultad de Medicina, en el programa de Fisiología del Ejercicio Aplicada a la Salud y al Alto Rendimiento Deportivo, leí mi tesis doctoral en el 2012 y también tuve la suerte de ir seis meses a Suecia, al Karolinska Institute de Estocolmo y seis meses de estancia e investigación allí, pues, me hicieron ver también toda la educación que hay en los países nórdicos, en Finlandia, Suiza, Suecia y todos los países que están por delante nuestra. Ahí ya empecé... Bueno, mi forma de dar clase nunca ha sido la tradicional. También he tenido la suerte de tener muy buenos profesores y siempre me he rodeado, por suerte, con gente brillante y me he ido enriqueciendo de lo mejor de cada uno. Mis directores de tesis tuve muchísima suerte, con Francisco Ortega, luego Manuel Castillo, fisiólogo, Ángel Gutiérrez, también fisiólogo, unas personas que siempre han... a su forma han transformado las típicas clases que se hacían en la universidad. Nuestros exámenes con ellos en la universidad eran situaciones de personas deportistas y tú, pues, arréglate tú como tus conocimientos los típicos problemas de resolución de problemas que no son exámenes de memorizar, sino de tener que resolver. Eran profesores ya que me marcaron. Mi compañero de grupo de investigación en Granada, brillantes, todos, somos una familia y, bueno, y al final, pues, como decía mi tesis doctoral, tenía que ver con la actividad física y el rendimiento académico cognitivo, que los beneficios que tiene la actividad física para el cerebro. Era una de las variables que medimos. Entonces, pues, claro, eso me llevó ya en el 2008, 2010, ya a investigar y a leer mucho en la literatura científica sobre neurociencia, porque, al final, los primeros estudios en neurociencia aplicados a la actividad física son del 2008. Charles Hillman y su grupo de Boston, que es el primer artículo que tengo yo, Constancia, que trabaje, o sea, que de forma científica, con neuroimagen y electroencefalogramas, de forma muy científica, estamos hablando que es del 2008, el estudio de Charles Hillman. La última década se han publicado millones de estudios. Entonces, bueno, por aquella época, pues, nada, me volqué en la neurociencia, porque cuanto más sabes de este tema, pues, más quieres saber. Y ya es que te apasiona. El estudio del cerebro y cómo ves que lo que yo hacía en clase, pues, no era tan locura como yo pensaba que era, ¿no? Que era, pues, hacer actividades donde los alumnos no se dan ni cuenta que están corriendo, pero están corriendo. O están andando, o están haciendo actividad física, o no impartir docencia tradicional de los deportes colectivos de fútbol o de baloncesto, sino, pues, gamificar una clase que conlleva, pues, hacer una narrativa donde los alumnos son personajes, donde van a conseguir puntos, insignias. Entonces, todo eso te lleva a leer y dices, bueno, si yo lo que hago tiene nombre y se llama gamificación. Y la gamificación te lleva a leer otros libros de otras pedagogías y otras metodologías. Y al final, pues, los últimos diez años, pues, hago lo que realmente me gusta. La vocación de educador no la tenía clara desde que yo nací. O sea, esto te llega porque al final pruebas. Siempre he sido padre o hermano mayor con mi hermana pequeña y esa parte de educar, pues, siempre la he tenido ahí. Pero hasta que no entré en la universidad y fui, pues, estudiante en ciencias de la actividad física del deporte, donde las prácticas, pues, las hacemos con niños, con el instituto, las típicas actividades extraescolares. Hasta ese momento no me di cuenta que yo disfrutaba enseñando, ¿no? Y además los padres, pues, también me lo hacían saber, ¿no? Es que mi hijo está deseando venir a tus clases y con el entrenador desde hace dos años, pues, no y ahora contigo sí y tal. Y eso, pues, te refuerza a nivel, pues, emocional y yo creo que ese es un poco el resumen de mi vida. Ya vine a Murcia en el 2008, aprobé aquí la oposición y desde entonces, pues, soy un murciano, vamos, aquí como cualquier otro y encantado de Murcia y mis dos hijos son de Murcia, mi mujer también, así que, pues, nada, esa es mi vida. Muchas gracias por contarnos y compartir vuestros stories de Lean. Sí, sí, sí. Hablando de la gamificación, me ha encantado, ¿no? El ejemplo que has puesto porque me di cuenta con mi hija al intentar educarla, ¿no? Cuando muchas veces me reta, ¿no? En el día a día con cosas cotidianas como es ordenar su habitación o sus cosas o poner la mesa, ¿no? Y si es con el juego, entonces entra totalmente. Jugamos a que estamos en un hotel, ella es la camarera y a lo mejor ella, entonces, ya pone la mesa, pero si le digo que lo tiene que poner porque es su responsabilidad, vamos, ni de coña empieza y a cuestionarme, a retarme, pero desde el juego entra totalmente. Es lo que pasa, que al final el concepto de gamificación como metodología activa o modelo pedagógico, incluso se podría incorporar, ya esos términos son más de los educadores, pero al final está demostrado. Si es que a los niños, si es que cualquier información entra hablando entre nosotros, si yo te propongo un reto, nada más que la palabra reto, ya te... Sí, efectivamente. Eso te enciende en el cerebro, pues esa segregación aunque la primera reacción, porque cuando ya son un poquito más adolescentes, basta que ellos detecten que les quieres llevar por un sitio para que ellos de entrada ya... Que les quieras manipular. Sí, sí, que son más suspicaces, pero aunque su primera reacción sea escéptica, entran. Sí, sí. Entran porque si tienen ese componente de inquietud, de necesidad, de aprender, pues vamos, la palabra reto o no te atreves a... A ver si lo consigues. Es que solo escuchar reto ya se segrega, empiezas ya a estudiar el cerebro y dices, pues es que lo entiendo, pues esa sustancia que es relacionada con la perseverancia, con la motivación, la dopamina, está ahí. Entonces cualquier acto que tú quieras hacer, si tienes dopamina, si se segrega dopamina en el cerebro, vas a perseverar hasta que no consigas eso, tu cerebro está en ese estado de flow que dices, es que lo tengo que conseguir. Esto pasa, pues cuando tienes también, en edad, pues bueno, en edad adulta, cuando sea, pues tienes una cita con tu pareja, pues hasta que no llega ese momento de la cita está ese grado de dopamina, ese estado de emoción que tal, pues eso extrapolado al contexto escolar, pues se trata de generar esa perseverancia, esa motivación que el alumno va a estar deseando conseguir ese reto o conseguir ese objetivo común entre el grupo, no solo a través del juego, con cualquier, resolver un enigma, un problema, resolver un proyecto en el que tienes que ir a visitar a un centro de adultos y hacer una actividad con los ancianos de esa tercera edad, eso también te genera oxitocina, dopamina, serotonina, o sea, esos neurotransmisores del bienestar, además, que te hacen estar feliz. Sí, además, el hecho de incentivar el que ellos sean conscientes o que lo hagan de forma consciente cuando tienen una actividad o tienen una cita o tienen cualquier tipo de cosa que hacer, tarea, que empiecen a disfrutarla desde antes. ¿Por qué? Para contrarrestar ese pensamiento negativo que tenemos constantemente, esas sustancias cerebrales que se van generando y nos hacemos adictos a lo negativo, a esas sustancias, entonces hay que enseñarles, reprogramarles para que aprendan a ser resilientes. Hablabas tú del trabajo, la tesis doctoral, yo la tesina del máster de clínica, vamos, de psicólogo general sanitario fue sobre resiliencia. Sí, 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 sí. Y claro, procuro trabajarla siempre con los niños, con los adultos y mucho más con los adolescentes porque ese, claro, la definición simplista sobre resiliencia que es simplemente volver a tu estado original después de sufrir una adversidad y bueno, rehacerte y seguir tu camino, tiene también ese plus de aprendizaje, de querer también mostrar al mundo o hacer que el mundo pues sea mejor. Si has aprendido algo sobre esa adversidad, esa dificultad, ese problema que has tenido, trauma, etcétera, pues siempre será mucho más beneficioso para ti y tu entorno que si te quedas en la queja, si te quedas en vaya infancia asquerosa que he tenido. Entonces, realmente, si se les enseña a través del juego, a través de esa ese cambio de perspectiva, pues es un logro para ellos mismos y para la sociedad en general. El hecho de conocer esto que estamos hablando para un padre, para una persona que quiera conseguir algo de otras, o sea, pero no de buscar ese beneficio de lucrarse, sino yo quiero que seamos amigos o quiero conseguir que el camarero me atienda correctamente, si es que tan fácil como eso. Exacto. Puede ser, si conoces... Influir en las personas. Claro, si conoces esos comportamientos del cerebro, pues puedes conseguir maravillas, o sea, que te atienda mejor el camarero, que tu hijo consiga ser más responsable, que tus alumnos consigan unos aprendizajes que les quieran enseñar o que tu pareja pues fluya mejor y tengáis menos problemas como pareja, o sea, que al final sería como, como digo yo, digo, es que esto debería saber todo el mundo quedarme con esa información me siento mal, por eso siempre comparto, a veces me dicen ya déjate ya de hablar del cerebro porque eres un poco pesado, Dani, y dejarlo ya. Bueno, por eso has montado tu curso para poder hacerlo con gente que lo disfrute, que aprende, que lo pide. Oye, ¿fuisteis felices en la escuela? Yo sí fui feliz dentro de lo que fue mi situación familiar. Al final, pues el deporte, la actividad física me sirvió muchísimo para poder hacer salidas, los fines de semana tenía partidos, jugaba al baloncesto en un equipo federado y luego pues los campamentos de verano todo relacionado con el baloncesto, era mi vía de escape, pero si me quedo con el... No es que no fuera feliz en ese ambiente familiar, pero vi cosas y escuché y a veces pues dices, bueno, si no lo hubiera escuchado a lo mejor no sería la persona que soy o si no lo hubiera vivido. Entonces, siempre me quedo con lo positivo, como decía antes y con respecto a lo que es el entorno escolar, pues ya os lo comentaba antes, yo siempre estaba metido en los líos, entonces pues no sé por qué, pero sí tuve una buena habilidad social, ¿no? Que me hizo pues no tener ningún problema. Y buen feeling con los profesores. tenía buen feeling con mis compañeros, con alguna disputa ocasional, así típica de la adolescencia, pero en general sí puedo decir que fui feliz. ¿Algún maestro que te influyó especialmente? Pues hay, así realmente siempre lo cuento, a modo anecdótico solo hay uno que me hizo un poco un chip, ¿no? Que me hacía unos juegos para estudiarlo en la tabla periódica y fíjate que a día de hoy pues todavía me acuerdo. Me pongo a pensar y pues podría decirla en este momento hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, pelirio, magnesio, escancio, niubio, tantalocromo, molidebo, huerframio, manganesio, tenesio, renio, hierro, cobalto, níquer, rutinio, rodeo, paladio, osmeridio y platino. O sea, solo porque... Bueno, Teresa, si cabía alguna duda... Pero eso fue porque nos hacía jugar a un juego y ese juego pues me marcó y ese fue pues el profesor de física y química. Ya esto se ha convertido en vez de un programa de divulgación en un programa de show. Sí, bueno, yo siempre doy el mérito a mi profesor que realmente, claro, me acuerdo de su apodo pero es que ahora recordando su nombre no podría ni recordarlo pero sí de su apodo y bueno, lo dejamos ahí. Le mandamos recuerdos. Sí, sí. Si te escuchas ahora... Sí, además de EGB, claro, que era profesor de EGB en aquella época. Pero esa y tú. Pues mis recuerdos en la EGB pues no, no han sido, no son buenos ni los del instituto pues tampoco. Yo he sacado cada curso en su momento, he sacado notas, pues no sé, de una chica de notables, déjalo ahí, entre bien, notables, sobresalientes, los justos y necesarios. Pero siempre la musiquilla de esta niña pues tiene mucha capacidad pero no se esfuerza, entonces te ponen en el saco de las gándulas. A eso le sumas que realmente el sistema educativo pues ahora sí que, por suerte, pues ya empieza a haber un poco de sensibilidad en cuanto a determinadas actitudes de los críos. pero en ese momento era todo memorización, era, si eres un poco divergente, que me considero divergente siempre, pues realmente me ponían la última en la clase, por lo tanto, bueno, pues prestaba la atención justa y necesaria. He estudiado lo justo y necesario y aún así sacaba un rendimiento muy, muy, muy aceptable. Incluso recuerdo estar estudiando ¿cómo es? ¿La EBAUC de ahora? Sí, selectividad. La selectividad, estar repantigada ahí en el sofá leyéndome los apuntes, tal, ¿por qué? Porque sabía la nota que necesitaba para psicología, pues yo estudié para sacar la nota que necesitaba para psicología. Tampoco fue, ¿sabes? Estar ahí, guau, hincando codos como una loca. He sido siempre práctica hasta decir, basta, y sigo siéndolo. No sé si... ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas? Mis asignaturas favoritas, pues realmente las de plástica, las de plástica y educación física también me gustaba mucho y las que se me daban bien, pues biología, por ejemplo, se me daba bien. Hubo una profesora que me motivaba muchísimo porque creía en mí. Es algo que me cambió realmente mucho ese, me acuerdo que fue en tercero de BUP, me parece, y fue una profesora maravillosa que, fíjate, descubrí la biología en ese momento. Y por lo demás no recuerdo así asignaturas, así que, ya te digo, como teníamos una asignatura de plástica, pues se me daba excepcionalmente bien y disfrutaba muchísimo allí, pues cosiendo, haciendo manualidades, tal, era mi momento flow. A mí me pasaba igual, ¿eh? Es curioso porque se habla tan bien, ¿no?, que las asignaturas estas son las que más mejor entrenan las funciones ejecutivas del cerebro, ¿no?, que es así, ¿no?, está demostrado a nivel científico y a mí me pasaba igual todo lo que tiene que ver con la manualidad de la educación plástica, eso era, vamos, con la marquetería, me ponía yo allí y que no paraba, o sea, era, podía tirar toda la noche haciendo ahí el trabajo que me mandaban pero hacía dos o tres más, o sea, sí, sí, es que tú fíjate, incluso en la asignatura de dibujo que tenía, pues no me gustaba especialmente porque es que te tenías que ceñir a lo que te pedían y de la manera que te lo pedían, entonces, para los cerebros creativos, creativos y divergentes, en ese sentido, y para los no creativos, es que eso se debería potenciar mucho más, siempre lo hemos hablado, esas asignaturas que, pues educación física igual, también era de mis preferidas, lógicamente, y música, que también, lo único, pues yo recuerdo de mis clases de música y era solo tocar la flauta. Claro, y sigue siendo luego. volvemos a la pedagogía que se debe de incluir, ¿no? Hay algunos profesores de música, profesores, profesoras, maestros, maestras, que hacen unas clases de música ya diferentes y crean un grupo de música y lo hacen en un teatro, una orquesta y les dan bailes, les dan otro tipo de actividades de ritmo, percusión, el método BAPNE, o sea, cosas que tienen que ver ya más con métodos diferentes de enseñanza. Entonces, pues esas clases de música sí son las que necesitan los niños y creo que debería escucharnos pues todos los docentes que impartan estas asignaturas porque estoy seguro que hay muchísimos que lo hacen. Desde aquí un saludo a Pedro de Cuatro Naranjos, el profe de música. Claro, al final él pues ha creado una orquesta, este docente que ha mencionado Nieves, una orquesta en donde los niños, pues cada uno tiene su instrumento, uno toca la batería, otra percusión y van dando conciertos y van animando el colegio a cualquier hora, no solo a la hora de música, sino a cualquier hora, pues hay un concierto, pues hay un concierto. Esa es una de tantas actividades que realiza este docente que hemos hablado, pero que hay muchas, luego crear esa interdisciplinaridad entre diferentes áreas también es importantísimo, ¿no?, para la enseñanza. Pero es curioso como gente que he hablado yo siempre, así que dice, esta persona, vamos a dejarlo ahí, a mí, no sé si diagnosticarlo como altas capacidades, yo no soy psicólogo, pero son gente que sí que tiene una capacidad que dices tú, es diferente, destaca, sobresale totalmente. Y siempre les ha gustado esta asignatura y por algo será también. ¿Y en qué momento? Ya nos habéis contado cómo fue vuestro camino, ¿no?, hasta llegar hoy aquí, sabiendo todo lo que sabéis y dedicándoos a lo que os dedicáis, pero ¿cuál fue ese día que dijisteis, ostras, esto es lo mío, Teresa, tus altas capacidades, alta sensibilidad, yo quiero mostrar al mundo lo que supone ser una alta capacidad y poder facilitarle la vida, ¿no?, a esas personas que están sufriendo tanto, a esos padres que se encuentran con la dificultad de no saber cómo acompañar a sus hijos o a esos maestros que a lo mejor pues ni siquiera tienen, son conscientes de que tienen algunas altas capacidades en clase, en cada aula y dan igual. Ahora nos cuentas. Pues, a ver, el día concreto no te sé decir porque soy muy mala yo para esas cosas, pero sí que recuerdo momento, el momento de decir, venga, voy a tirarme por el camino difícil, que bueno, siempre ha sido la tónica que he seguido en mi vida, para que voy a hacerlo fácil, si se puede hacer. Tu zona de confort es esa, ir por el camino difícil. Sí, realmente es donde me siento cómoda. Entonces, sí que... Tu elemento, ¿no? Es mi elemento, efectivamente, es mi elemento. Entonces, sí que, pues fue ahora seis, siete años que fue cuando descubrí el mundo de las altas capacidades como tal porque yo no lo descubrí en ese momento que yo era altas capacidades, pero no era consciente del potencial que se podía desarrollar o que yo podía desarrollar. Lo descubriste de joven, o sea, de adolescente. yo lo descubrí porque en el instituto pues me hicieron las típicas pruebas, a mí y al resto la clase de capacitación, de actitudes, a ver para qué sirves, qué es lo que te motiva, te gusta, tal. Y claro, fue creo que segundo de debut y fue a toda la clase, yo estaba en Jugasca, perdía, el noviete, las amigas, no sé qué, tal. Vamos, menos hacer las pruebas como tenía que hacerlas, recuerdo que había que memorizar y yo estaba a lo mío, o sea, contesté al tuntún, básicamente. Pues lógicamente todos los indicadores salieron medio bajo, medio bajo, medio bajo, medio bajo. Y nada, pues a mis padres le dijeron que tenía un futuro horrible, que no podía hacer una carrera, que en fin, que era un desastre. Claro, me hundí tantísimo porque yo quería estudiar una carrera. Pues mi madre, por suerte ahí, pues se le encendió la bombilla y dijo, ¿quieres que te lleve a un psicólogo que te demuestre que no eres tonta? Y entonces, bueno, pues me llevó a una psicóloga, a un psicólogo, no recuerdo bien, yo creo que fue una psicóloga, pero según ella era un psicólogo, no lo sé. Ahí tengo lagunas. Era una época en que no memorizabas tuve esa información. Nada, de hecho, tengo muchas lagunas, realmente. Entonces, bueno, me hizo pruebas de inteligencia y ahí, según mi madre, pues ya dejé de cuestionarme que si era tonta. Simplemente sabía que podía y me puse. Ya está. O sea, siempre dentro de ese pragmatismo, es decir, no me ponía a estudiar ahí como una loca ni era mi fin último en la vida, el estar hincando codos, pero sí sabía que podía conseguirlo y así fue. Te dio seguridad. Me dio seguridad. Entonces, pero, claro, no sabía hasta que, ya os digo, hasta hace unos años hasta dónde podía llegar. Realmente, me he ido llevando, me he ido dejando llevar por lo que he querido hacer, lo he ido consiguiendo, objetivo que me he marcado, objetivo que he conseguido, eso ayuda mucho a la autoestima, pero realmente el saber que tu cerebro, yo ahora me siento mucho más inteligente que me he sentido nunca. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho a la hora de estudiar el cerebro, la neuropsicología, etcétera, que es mi próximo objetivo, claro, no sabes hasta dónde llega el hecho de querer conseguir algo y si encima tienes la capacidad, es lo que me preguntabas en otros programas, ¿dónde está la diferencia entre una alta capacidad y otro que no lo es? Claro, es que querer y poder, hay personas que quieren y no pueden, pero si encima quieres y puedes, es que tus posibilidades se multiplican exponencialmente y tu cerebro empieza a hacer unas conexiones impresionantes, por lo tanto, yo me enfoqué en las altas capacidades en un inicio, vi toda la falta que hace y bueno, empecé a llamar a puertas, empecé a reunirme con personas, empecé a estudiar, no he querido hacer el máster de especialista en altas capacidades, he hecho un montón de cursos de especialización, pero no me ha dado la gana de hacer otro máster, porque... Es que ese máster tendrías que impartirlo tú, no hacerlo. Esa es la diferencia. Pues nada, aquí estoy. La cuestión es que no me ha dado la gana porque lo veía sin sentido, he conocido muchas personas que lo han hecho y realmente, como tú bien has dicho, no tienen nada que enseñarme en ese sentido y no es prepotencia, es que realmente... Claro, es que de forma autodidacta ha llegado a ese nivel. Lo que te da la experiencia y estudiar por tu cuenta y el tener esa motivación por querer más y más y más, pues es mucho más importante que el tener el título colgado en la pared que realmente no sirve para nada. Entonces, ese es mi punto de vista. No quiero decir que no se haga el máster, que se aprende mucho, pero, por favor, lo que es la inquietud que no se subestime. Entonces, bueno, fue cuando descubrí la falta que hace y el bien que puedes hacer a los niños y a los padres con tus orientaciones, con tu guía y también inculcándoles a los padres esa inquietud por aprender, esa inquietud de reto, porque como padres pues la primera reacción es, aquí tienes a mi hijo, mira, ves qué puedes hacer con él, pero claro, cuando les dices que la tarea es de ellos, la tarea, yo puedo guiarles, yo puedo orientarles, puedo decirles por dónde andar, pueden preguntarme cada vez que necesiten algo, pero que son ellos los que tienen que trabajar y ser creativos porque, no nos engañemos, si un niño es alta capacidad, los padres no se quedan atrás en la mayoría de los casos, se dediquen a lo que se dediquen, no hay, ahí no hay distensión de clases sociales, ni economía, ni nada de nada, pero claro, estamos muy dormidos todos, estamos muy dormidos todos, entonces, me encanta lo de despertar conciencias, despertar a padres y bueno, con la clínica, pues, idem, con la clínica, idem, es un trabajo precioso, requiere mucha energía, también ser muy creativo, estudiar constantemente, reciclarte, pero el poder ayudar a jóvenes y adultos a encontrar su camino, a salir de esos baches, a encontrar el para qué, ya no el por qué estoy aquí, porque estamos y ya, pero el para qué, encontrar su elemento, su propósito de vida, pues, es algo que ya por sí motiva, ya por sí es bonito, y como todo lo que recibes, siempre lo digo, todo lo que recibes es bueno, todo, absolutamente todo, y eso es lo que hace que siga y que me levante todos los días, eso es así. Muchas gracias. Muchas de nada. Dani, qué día, bueno, si es que hubo algún momento, o día, o hubo algún momento que dijeras tú, ostras, estoy vibrando con esto, la neuroeducación, ya nos has adelantado, ¿no? pero, pues el día exacto fue el 23 de... No, es broma. Digo, lo voy a flipar, vamos. Es que, no, pero igualmente, pues, cuando empiezas a notar que, bueno, te vas viendo, que vas conociendo información, yo ya a través de, pues, de leer mi tesis doctoral, pues, ya ves que dice, ostras, ya tengo este título de doctor, ya empiezo a dirigir tesis doctoral, empiezo a tener más conocimiento, y luego al final ya, pues, filosofando un poco con esta pregunta, digo, bueno, yo, ¿por qué estoy aquí en este mundo? O sea, yo me cuestioné esa pregunta, ¿no? Y porque soy preparador de, o ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, esa pregunta de, ¿cuál es mi objetivo? El sentido de tu vida. Yo vengo aquí, solo voy a dar clase en un instituto, para mí está muy bien, pero quiero algo más. Y voy a dar clase en un instituto, pero voy a ser, pues, lo mejor que yo pueda ser. O sea, tengo que seguir el mejor docente, que llevo dentro. Porque para eso estoy aquí, si es que quiero que mi alumno, aunque solo sea uno, pues pueda entender que la educación, o en este caso, la educación física también, pues no es solamente pegarle patada a un balón, hay mucho más. Y se puede decir, bueno, es que voy a cambiar el cerebro de algunos adolescentes. Yo no sé si de todos o de alguno, pero de alguno que pase por mis clases, seguro voy a cambiarle la forma de ver la vida. Me hace mejor persona en el mundo, que básicamente es como mi sueño, ¿no? Y en este caso, pues veo que el instituto se me ha quedado corto, pues ya empiezo a pensar en la universidad. En el instituto, pues ya dice, llego a un radio de personas, pero en la universidad puedo llegar a más. Luego, pues, empiezas a conocer gente, que dice, esta gente, yo quiero seguir también en contacto con estas personas. Pero claro, son personas que no viven en Murcia o en España. Y entonces, pues ya empiezas a entrar en redes sociales. Y al final, dices, si es que yo estoy conectado con una persona que vive en Estocolmo o con otra que vive en Boston y con otra que vive en Granada y con otra que vive en Valencia, en Madrid, y al final, pues vas creciendo. Y ya, pues empiezas a pensar en eso, en para qué y por qué estoy aquí. Y digo, bueno, pues si tengo ese conocimiento, no quiero que se quede dentro de mi cabeza y ya está. Vamos a compartir. Compartir es vivir. Y al final, pues se trata de crear, pues eso, que no solamente quede en tu círculo cercano a ti esa energía que tú crees que tienes y que puedes dar y ese conocimiento, sino pues compartirlo con el resto del mundo. Por suerte ahora tenemos muchos docentes y que nos están haciendo la formación en Sudamérica. La formación de Teacher MBA. Teacher MBA. Para ser un profesor memorable. Sí, sí, es nuestra forma de decir, pues que no solo basta con ser experto en tu ámbito o en tu especialidad. No solo tienes que ser un buen docente de matemáticas si eres buen docente solo de matemáticas. Tienes que ser un buen docente de educación emocional, de inclusión, de equidad, de modelos pedagógicos en general y de pues todo lo que conlleva en una formación 360 grados, que es de lo que se trata, de ser un docente, de que entras el primer día de clase con tu alumno hasta que te vas. De cualquier especialidad y de cualquier etapa. Porque al final también esto, si eres de infantil es igual que si eres profesor de universidad. Si nos haces la pregunta de qué profesor recuerdas, si la haces a cualquier persona que tenga un título universitario de tu facultad, de tu universidad, de tu formación, casi todos van a decir que todos eran clases magistrales. Pero siempre hay alguno que te marca, ¿no? A mí me marcaron los de fisiología, los que me dieron fisiología. Por eso hice el doctorado, medicina, tal. Y seguro que todas compartiréis conmigo, ¿no? Y todos compartiréis conmigo que si hay alguien que te marcó en la universidad, pues seguro que era el docente que te hacía ver la formación de forma diferente, claro. Y en vuestros contextos, ¿no? ¿Os encontráis personas que están en sintonía con vuestra forma de educar a los padres de criar o de educar a los chavales, a los adolescentes? ¿O os encontráis por todo lo contrario? Personas que tienen prejuicios, que les cuesta, que no se quieren cuestionar nada, que te cuestionan a ti por hacer las cosas diferentes o que restan importancia a tu metodología también. ¿Qué? Pues... ¿Qué hay de todo, no? En mi caso, que me hayan cuestionado, sinceramente, no. Hasta ahora no he encontrado a nadie. ¿Por qué creo yo que esto sucede? Porque cuando ya llegan a mí, cuando llegan a una especialista en altas capacidades, es porque ya han pasado por tantos profesionales antes, incluso en algunos casos falsos diagnósticos o diagnósticos erróneos, han pasado por, no sé, muchas alternativas antes que pensar que su hijo podía ser alta capacidad o alta sensibilidad. Entonces, es como el que llega ya con una desesperación y una angustia que no es que te lo compre todo, porque realmente no es así, pero mira, será que lo vendo bien, debe ser eso, que lo vendo bien, que realmente creo en lo que hago, creo en lo que estoy haciendo. ¿Y algún colega de profesión que, o yo que sé, en el colegio de psicólogos, por ejemplo, que digan, oye, es que eso de las altas capacidades, eso de diferenciar tanto, de etiquetar tanto... Lo de la etiqueta, sí. Lo de la etiqueta, lógicamente, otros profesionales, porque cuando lo dicen los padres es porque lo han escuchado posiblemente de los profesionales, de orientadores o de psicólogos o de lo que sea. Pero, bueno, por suerte ahora, no sé, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, pues está resonando ya la palabra alta capacidad o superdotación o alta sensibilidad o paz. Entonces, realmente lo de la etiqueta empieza ya a quedarse un poco obsoleto, por suerte. Pero sí que es cierto que hay mucho desconocimiento, mucha falta de formación. Y entonces, sí que me he encontrado con profesionales que ya no es tanto como decir que lo niegan, pero sí que lo cuestionan mucho. Lo que me he encontrado es que es mucho más sencillo para la mayoría de profesionales. Poner a un niño una etiqueta de TEA, de autista, o, si nos vamos al grado más bajo del autismo, de Asperger, ¿de acuerdo? O un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad. Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque está protocolizado, es decir, que existen unos protocolos ya establecidos para asumir a esos niños y darles las ayudas necesarias. Pero con altas capacidades, de momento, no existe una formación ni una preparación. Yo he llegado a oír, fíjate, con el caso de las altas capacidades, he llegado a escuchar que eso es algo que se han inventado los psicólogos. ¿Por qué? Porque necesitan tener trabajo, necesitan de alguna manera enganchar a familias que están preocupadas, que tienen alguna dificultad porque el niño es nervioso, es inquieto o tiene algún talento especial, ¿no? Pero que eso no es para tanto y que de esa manera pues tienen a esas familias, a esos niños, pues gastándose la pasta en todo el proceso de acompañamiento, ¿no? De un profesional. Sí, sí, sí. He oído cosas así. Sí, efectivamente. Y alucino, ¿no? La cantidad de prejuicios muchas veces que hay cuando, en realidad siempre son personas que su criterio no está basado en nada, simplemente en miedos o... Exacto, en miedo, en desconocimiento y... Y en desconocimiento. Y en ignorancia absoluta. Me has quitado la palabra de la boca. Claro, es que al final el conocimiento es una riqueza que está ahí y que es gratuita. Pero hay gente pues que prefiere no tener ese conocimiento o porque no ha podido, o porque no prefiere, o porque no tiene tiempo de formarse, o por lo que sea. Pero al final la ciencia, si es que volvemos a lo mismo de siempre, igual que hace 50 años no se sabía, sí se sabía, pero no se quería saber que el tabaco mataba a personas, porque había muchos intereses también en esas tabacaleras o igual que en la actividad física. La azúcar, la leche, la vaca, la actividad física. En cuanto a la misma pregunta que le hacías a Teresa con respecto a la educación, pues igual hay muchas personas, muchos docentes, pues que están acomodados y van bien con su libro de texto y entonces pues para qué van a cambiar, ¿no? Pero también afortunadamente cada vez hay más y más y de verdad que yo gracias a las redes sociales voy conociendo mucha gente por toda España, por el mundo, pues que ya están incorporando, pues vamos a llamarle metodología basada en neurociencia y ya está. Y ahí no tienes que decir pues ni aprendizaje basado en proyectos, ni aprendizaje servicio, ni aprendizaje cooperativo, porque todas esas metodologías activas, que de hecho ya a nivel legal están en el currículo y hay que trabajar así a nivel legal, pero hay una palabra que a mí me da mucha rabia que esté, que es recomendaciones. Y claro, no son obligaciones. Cuando son recomendaciones metodológicas, es una recomendación. Entonces, pues claro, el docente puede o no puede hacerla, según como quiera, pero si es una recomendación debería hacerla, ¿no? Pero igual que cualquier ley que te recomienda hacer algo, pues por el beneficio de la sociedad y en este caso por el beneficio de esos niños y de esos adolescentes, pues deberíamos hacer las recomendaciones que vienen en nuestros currículos educativos. Y son todas estas metodologías basadas en neurociencia. Hay muchos detractores de etiquetar y poner, ya que hemos hablado de etiqueta, de ponerle nombre a estas formas de enseñar. Yo prefiero hablar así, formas de enseñar. No le llames por el nombre que es en la universidad. Para eso estamos los investigadores, los que ponemos los nombres de... Esto se llama gamificación, esto se llama aprendizaje basado en juego, que no es lo mismo. Esto se llama aprendizaje servicio, que no es igual que el aprendizaje por proyecto. Y hay muchos elementos que son comunes. Pero bueno, las etiquetas se las ponemos a la hora de escribir un artículo científico. Pero tú en el aula tienes que hacer tu forma de enseñar basada en la neurociencia o en la neuroeducación, que va a coger muchos elementos de esas metodologías. Y hay todavía detractores, ¿no? Pues que, como decía, con esto de que estos son ponerle nombre a lo que se ha hecho toda la vida, pues siguen haciendo lo mismo que han hecho toda la vida. Y no, yo siempre también digo, hablando de frases que siempre me gusta decir mucho, pues no es lo mismo 20 años de experiencia que 20 años con la misma experiencia. Entonces, pues hay que intentar actualizarse, ¿verdad? Claro, no, si hay otra frase que yo también utilizo mucho, y es que no pretendas conseguir resultados distintos haciendo exactamente lo mismo que has hecho antes. Por lo tanto... Esta frase también la acuña Albert Einstein, cuando dice, si esperas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Sí, es la verdad de la locura, realmente es eso, esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Pues con esto nos quedamos. Hacer las cosas de manera diferente, a ver qué resultados obtenemos. Y para los valientes, para los que pensáis de manera diferente y os atrevéis, os dedicamos el programa de hoy. Muchas gracias, Dani, Teresa. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Hasta luego.